¡Aplausos por favor! ¡Lo máximo, lo máximo, lo máximo! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso Perú, Perú, Perú! ¡El señor Papo Rosario! ¡Ahí está Papo, Papo, Papo Rosario! ¡El señor Jerry Rivas! ¡Lo máximo! ¡Y aplauso por favor para el Gran Combo de Puerto Rico! ¡Qué bien! ¡Sastera! 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 Yo me levanto por la mañana, me doy un paño y me perfumo Me pongo un buen desayuno y no hago más nada Después yo leo la prensa, yo levanto la franquera Me pongo a ver novela y no hago más nada A la hora, a la hora, a la noche Yo me doy un buen almuerzo Me arrojo la pintura y carne y salto y no hago más nada Después me voy a la banca A dormir una cientita Y a veces duermo dos horas, a veces más ¡Y no lo manda! ¡Sastera! Me levanto como Andrés Me tomo un buen café Tengo un cigarrín y como militares me pongo a cantar ¡A la hora, a la hora, a la hora, a la hora! ¡A la hora, a 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 la hora Me prepara mi mujer Tengo papas rindas, comer salada y mi gozo ¡Ah! Me lo mando a romar Luego me voy al albón Cual si fuera un gran señor A hacerme en el sillón Con mi mujer a platicar ¡A la hora, a la hora, a la hora, a la hora! ¡Ay! Cuando se me cae el sueño En su habitita me voy a apostar Y todo basta por la mañana y no hago más nada Mirá, a la hora, a la hora, a la hora tú ¡Ay! Qué buena vivir así Comiendo sin trabajar Oiga, yo nunca con la vueltina Pierda mi tiempo, no voy a canter a disqueba Qué buena vivir así Comiendo sin trabajar Señores, si yo estoy en temprano, me encuentro así, mi mujer que me mantenga, oíte Qué buena es vivir así, comiendo sin cabal Ay, trabaja, neta, trabaja, que cuando en China yo me voy a buscar brillar Qué buena es vivir así, comiendo sin cabal Oíte, de arriba pa' mano, de abajo pa' arriba, tomando cerveza y echando barriga Qué buena es vivir así, comiendo sin cabal Yo me levanto en la mañana, doy una vuelta y me vuelvo a acostar Qué buena es vivir así, comiendo sin cabal Oiga, al ser no creado, porque soy el rey de los camos Qué buena es vivir así, comiendo sin cabal Oiga, si tú no me pongo ese abrazo, si vengo a Perú, voy a comer tu mazo Qué buena es vivir así, comiendo sin cabal Pero de menos ahora te lo digo Oiga, escucha lo que digo, amigo Qué buena es vivir así, comiendo sin cabal Trabajando los güeyes, y los güeyes de la cama Qué buena es vivir así, comiendo sin cabal Qué buena es vivir así, comiendo sin cabal Qué buena es vivir así, comiendo sin cabal Qué buena es vivir así, comiendo sombrías Mejduguen con un关. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Esto es un tema sorpresa! No, digas que no, he venido por la reconciliación Ay, yo te pido perdón, he fallado pero no fue mi intención No digas que no, quita el paso a la razón Y la silencio de esta fecha de tu tío Que hay dentro de ti y que busco yo No, 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 no digas que no El orgullo no es más fuerte que el amor No digas que no, corte el tigreo y no digas que no Contra el deseo de sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no, porque no verte me llega el dolor Sobre mi mente, directamente prometo vivir en un mundo mejor No, 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 no Ay, no, no digas que no, he venido por la reconciliación Ay, yo te pido perdón, he fallado pero no fue mi intención No digas que no, quita el paso a la razón Y la silencio de esta fecha de tu tío Que hay dentro de ti y que busco yo No digas que no, porque te quiero Ay, no digas que no, contra el deseo de sentir la pasión otra vez junto a ti de nuevo No digas que no, porque no verte me llega el dolor Sobre mi mente, esta vez te prometo vivir en un mundo mejor Esta vez te prometo vivir en un mundo mejor No te niegues no Si, 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 no, no Decidí volver a conquistarte, no digas que no Hoy entiendo que no puedo más, vive sin adorarte Decidí volver a conquistarte, no digas que no Ahora ya me orgullo, pues quiero ser tuyo, no No vayas a despreciarme Decidí volver a conquistarte No digas que no Y ahora yo quiero llevarte Hacia un mundo nuevo Sin volver a conquistarte No digas que no A conquistarte he venido Por lo mucho que te ha querido Y volver a conquistarte No digas que no Dile al abogado que quite la demanda De horas en adelante Tú eres la que manda Que si me volverá a conquistarte, no dígatelo Que yo te juro que aquel que estaba con la rubia, te juro que no era yo Que si me volverá a conquistarte, no dígatelo Sin ti, sin esa acaricia, te juro pierdo la razón Que si me volverá a conquistarte, no dígatelo A conquistarte he venido por lo mucho que te he querido Sin ti, sin esa acaricia, te juro que no era yo Y ahora yo quiero llevarte hacia un mundo nuevo Eso que está enamorado, que no debía que no Diga que sí Voy a dar el cariño en esas manos ¡Viene Lima! Voy a dar el cariño en esas manos Voy a dar el cariño en esas manos